Y nosotros vamos a poner todo como lo venimos haciendo en cada partido para intentar ganar. No vamos en ninguno de los casos a pensar que las bajas van a ser un inconveniente para ganar ese partido. Y vamos a afrontarlo después de varias jornadas ya, creo que en las últimas siete solo ganar un partido, pues vamos a intentar por todos los medios que ganar otro. A ver, lo veo difícil como todos. Ahora, en los últimos diez partidos no existen grandes diferencias, salvo los tres equipos de arriba. Todos los demás equipos tienen dificultades para ganar. El Atleti Bilbao tiene dificultades para ganar, nosotros muchísimas. La Real le mete a la Almería cuatro goles y pierde en Almería contra un equipo que estaba en descenso. Nosotros vamos a Granada y perdemos. Y entonces las diferencias entre los de arriba y los de abajo se acortan. Se acortan por la necesidad de ganar que tenemos todos. Y saben que los que están abajo, que además hay muchísimos equipos implicados, pues una semana parecen que salieron y otra semana se mete. Y el Getafe, después de muchas jornadas sin ganar, pues se mete en una situación complicada. Nosotros tenemos que intentar ponerle las cosas muy difíciles e incomodarlos permanentemente. No me molesta no ganar, ¿cómo no me va a molestar? Me molesta tremendamente no ganar. Me molesta que estos futbolistas, que se lo merecen todo, que nos dieron satisfacciones, que hay que recordar que algunos de estos no jugaban de titulares en segunda división, después de todo lo que nos hicieron ahora se les ponga en duda.